Hoy jugamos la final Vienen los amigos para disfrutar Nuestro equipo, nuestras birras La pizza y las palomitas Sin horno y sin frigo Esto va a ser un lío Ni la tele me funciona Y el partido empieza en tres horas Y el partido empieza en tres horas Y el partido empieza en tres horas Gracias por ver el video.